Bienvenidos, bienvenidos un día más a su programa deportivo favorito Kato Media Esports Hoy en un nuevo set compañeros, un nuevo set pero solo por hoy porque hemos tenido una jornada intensa, muy intensa de eliminatorias sudamericanas donde nuestra tricolor consiguió una victoria sufrida se puede decir Sufrida más por el trámite de Ecuador que no consiguió capitalizar las jugadas de ataque pero Perú no hizo mucho tampoco Pero no se olvide que también nos puede seguir en nuestras redes como aparecían aquí abajo Kato Media guión bajo UCSG Así que bueno, antes de empezar con materia, déjeme presentarles porque usted ya empezó con todo a darle palo Es que ella quiere pelear dice Sí, hoy viene, ha comido cartel de tigre dice El todos los días El todos los días Paula Ayala, bienvenido a Kato Media Esports nuevamente ¿Cómo están compañeros televidentes? Así como dijo Diego, estamos en un nuevo set pero momentáneo nada más porque mañana ya tendremos el set en el que los tenemos acostumbrados En el cual pues siempre hay de qué hablar ¿no? Pero el día de hoy estaremos también con las mismas ganas de analizar el partido que Ecuador le hizo a Perú El que logró ganar, el que logró sacarle los tres puntos a la selección Inca Y a ver si preocupa o no el trámite, cómo le cuesta a Ecuador capitalizar las jugadas de ataque Cómo le cuesta generar ataque y cómo le cuesta a los delanteros de Ecuador poder ser ágiles y efectivos Y pasemos al otro lado de la mesa donde antes de, antes de ya empezar el programa, déjenme decirles que ya aquí se estaba formando ya un caos porque estaban que se decían de todo Sabri querida, bienvenida nuevamente a tu programa, a tu casa, Kato Media Esports Gracias Diego, Paul siempre es un gusto compartir contigo aunque termine todo mal No sé si lo hice idónicamente No, no, sí, siempre trabajamos juntos y siempre trabajamos bien, aunque a veces tengamos discrepancias Pero son cosas que pasan y bueno, sí, como lo menciona, realmente analizar todo lo que habían ido haciendo Ecuador en este partido La carencia de gol porque hace falta delanteros y solamente llevamos a alguien porque es nuestra mayor referencia histórica Y creen que con eso se puede hacer goles, pero bueno, lo debatiremos más adelante Y no se los hizo hoy, me imagino ¿Y qué pasó ante Brasil? No, bueno, se fueron de hoy Pero tranquilo, poco a poco, poco a poco Porque hoy Paul presentó nuevamente esa línea de 3 Porque hoy sí fue una línea de 3, hoy no se vio esa línea de 5 Por más que cuando replegaba era la línea de 5 Pero hoy se vio esa línea de 3 y con dos cambios Kendri Paz y John Mercado de titular Sorprendió, sorprendió esa titularidad de John Mercado Más porque en el partido contra Brasil, en el momento que entró Bueno, entró en los últimos minutos del partido Pero no logró hacer mucho Kendri Paz también, que entró en la titularidad Y que me da mucha pena por el jugador del Chelsea Que sigue jugando independiente del Valle Pero sabemos que el próximo año se va a ir para el equipo inglés Porque Yo no sé qué pensar Se supone que Kendri es nuestra joya Ese jugador que está destinado a estar por encima De todos los jugadores en la historia de la selección ecuatoriana Pero que partido a partido Creo que viene Viene mereciendo que ya no lo llamen más compañero No sé si, o sea, es un poco polémico decirlo Porque claro, es un jugador joven Con mucha proyección Sabemos que tiene talento Sabemos que tiene ese picante para poder llegar al área Y poder disparar Que hoy solo le conté un disparo al arco contra Perú Y nada más Pero no hizo nada, mucho en el partido Como para seguir jugando Es más, lo sacaron también Le hicieron un cambio Entró Pedro Vite y John Yeboah Pero Me apena mucho por Kendri Me apena mucho por Kendri Porque es nuestra joya Y ese jugador que De alguna forma en un futuro Queremos que se convierta en nuestro referente Pero por el momento no lo está demostrando Bueno, pero Sabri Vemos que hoy Ecuador 1-0 Ante Perú Y el único tanto Lo marca el goleador histórico Que ha sido criticado durante toda esta semana Bueno, no solo esta semana Se lo ha criticado desde antes Ahí vemos Al minuto 54 Ener Valencia Marcaba el primer y único tanto Y el tanto de la victoria Para la selección ecuatoriana Ante la bicolor Perú Sabri Ener Valencia Con este gol ¿Se reivindica y tiene que seguir en selección? No ¿O siguen diciendo que No merece estar en el combinado tricolor? No lo merece Realmente Agregando algo de lo que dijo Paul A mi parecer Kendri Páez Desde que pasó el incidente Y que dejaron de convocar Algoleida y a Plata A él también tendrían que haberlo dejado de convocar Realmente Pero bueno Eso ya es un tema Muy aparto Sabemos también Por qué lo habrán llevado Es un jugador que al final del día Se tiene que vender Pero si van a venderlo De la manera que se está vendiendo actualmente O sea Tienen el mismo encuentro Del señor Andrés Mosquera Es increíble Es increíble Me junto demasiado con el señor Mosquera Deberías aprender un poco más Entonces Pero bueno Ahora el caso de Ener Valencia Bueno Realmente Si te ponemos en esa Básicamente podemos decir Que el señor Valencia Solamente le hace goles A equipos Inferiores Por así llamarlo Y a ellos no hay que ganarles Me imagino Ya Pero por qué no también Salerles así Ante un Brasil Pero dale Sabrina Pero por qué no salió así Ya vámonos con los dos partidos De la fecha ¿Qué pasó ante Brasil? ¿Por qué no hubo gol? Porque ante Perú sí Y eso que fue un gol Que podemos decir ya Que le salió de chiripazo No Sabrina Por favor Perdón Es un centrazo De Franco Y es un golazo De Ener En el primer tiempo Se perdió algunas oportunidades ¿Cuáles? ¿Quieres que te muestre el video? No Sabrina En la Valencia No tuvo muchas oportunidades En el ataque Creo que tuvo en el primer tiempo Un partido igual de sucio Contra Brasil Yo le digo Este Ecuador hoy La verdad que tuvo Mucha tendencia De pelota Rotaba el balón Mucho daño Por los exteriores Por las bandas Con Kendrick Páez Juntándose a Kendrick Páez A veces interiorizando Con Bueno Tirándose a la banda Porque estaba como un interior Con Pervis Estupiñán Con Moisés Caicedo Con Bjorn Capica La verdad que Hoy me sorprendió Porque se lanzó un poco más Al ataque Siendo un Un defensa En esa línea de tres Estando atrás Entonces de ahí Alan Franco Que también se tiraba Un poco por la banda Pero mandaba mucho Centro a Ecuador Y poco hacía daño Hasta que llegó una Que fue la de Ener Valencia La del tanto del gol Pero ahí Ener Valencia La verdad que Al menos Para mí Me pasó desapercibido Y creo que Creo que Termina haciendo daño Esta Estructura Que bueno Que de momento Hemos visto De Sebastián Becaicedo Es porque Mucha rotación de balón Mucha rotación de balón Mucho centro Pero ¿Quién gana sus balones Paúl? ¿Quién gana sus balones En el centro? Bueno Creo que Moisés Caicedo Hace lo que puede En realidad Hace lo que puede Sabemos que Moisés Es un jugador Ya casi top Europa Pero hace lo que puede Con un medio campo Que no está tan consolidado Recordemos que Becaicedo llegó hace poco No hay mucho trabajo En ese medio campo Para poder Ayudar En esa creación De juego Quiere que Ecuador genere Muchas más oportunidades Claras en ataque Porque si Ecuador ataca Pero porque Tiene jugadores Que tienen buena técnica Y que crean Jugadas individuales Que llegan en peligro Al era rival Pero Así de generar Jugadas colectivas Ofensivas Que en serio Le hagan daño al rival Creo que Ecuador Está un poco nulo Porque el gol de hoy Es un centro De Alan Franco Y un cabezazo Un bombazo Con la cabeza De Ener Valencia Que le gana En salto A los dos centrales Peruanos No y creo que También se termina Equivocando Sebastián Becaicedo Nuevamente se equivoca En el planteamiento Del partido Porque coloca A un Kendrick Páez Que hace rato No viene presentando Un gran nivel Un John Mercado Que a mi parecer Todavía no está Para el nivel De selección Creo que Tienes jugadores Con mejor rendimiento Por ejemplo El caso de Yevó Tienes a Yener Corozo Que le citábamos El día de ayer Y no lo coloca No lo coloca Y en mi saliento También lo tienes En la banca Y no lo pone Cuando están Por encima De los niveles Que presentaron Kendrick Páez Y John Mercado El día de hoy Entonces De ahí La rotación De balón Es intensa Lo vuelvo a remarcar Pero Una Infértil Una posición De balón Infértil No se juega Por el carril central Mucho juego Por los exteriores Pero Por el carril central Una jugada combinada Sigue sin verse Y no solo es de este proceso Porque es verdad Que recién está empezando Pero no es de ahora Ese problema Si no es del proceso anterior Con Félix Sánchez Vaz Que Ecuador No genera jugadas combinadas Que no hay jugadas Ilvanadas Que terminen En jugadas realmente De peligro Si bien llegaron hoy Jugadas de peligro Fue por individualidades Como tú lo marcas Paul Y por centros Que llegaban al área Y que nadie podía tomar En el Valencia La verdad que Por más Al menos a mí Por más que hizo el gol Creo que hace falta Más opciones de gol Tener en la banca Para que puedan Refrescar esa delantera Porque si vas a jugar Al centro Necesitas más delanteras Más jugadores Que te puedan Pescar esos balones Que mandas Al área Sabrina Si correcto Para bien o para mal Al final del día Estos dos partidos Para Sebastián Bécacés Básicamente Se puede haber sido Se puede decir Que fueron un entrenamiento Para conocer a los jugadores Para saber Qué puede hacer Cómo ubicarlos A quién debería llamar Dase cuenta De los errores Que va a cometer Y que los tiene que resolver Ya Porque ya se vienen Nuevas fechas en octubre Se vienen nuevas fechas En noviembre Y el mínimo error Que Ecuador Pierda puntos Es básicamente Estarse bajando De la pelea Por esas eliminatorias Paul Esa línea de tres Sigue convenciendo Porque Andrés Mosquera Lo marcaba ayer Que Ecuador No juega Con una línea de tres Pero Tienes a William Pacho Y a Piero Incapié Y a Félix Torres En gran nivel Así es ¿A quién sientas O se puede volver a jugar Con esa línea de cuatro? Bueno yo dejaría La línea de tres Que para Andrés Es línea de cinco En defensa Pues siempre es así Si es línea de cinco En defensa Línea de tres En ataque Correcto Con los laterales O carrileros Más allá de la media cancha Yo creo que hay que dejarla Lo mejor de Ecuador Y creo que también Al nivel de eliminatorias Sudamericanas Es la defensa Incapié Pacho y Torres Conforman para mí El trío El mejor trío De centrales De Sudamérica A nivel selecciones Actualmente Superior a la defensa Argentina Que Clara Tiene jugadores De gran nivel Como el Kuti Otamendi Pero Licha Martínez Pero A mí me parece Que la defensa De Ecuador Tácticamente Por química Entre los jugadores Y por acoplamiento Del equipo Es la mejor Incapié No te falla una Llega siempre a todas Por arriba y por abajo Los mismos Félix Torres Y William Pacho Que sabe coordinar Los tiempos Sabe mover el balón Cuando le llega Desde los pies de Galíndez Hacia él Y poder distribuirle Entre sus centrales Entre sus carreleros Y a veces entre Moisés Caicedo Que bajaba un poco Para recibir la bola Bueno Eso es de momento En este primer bloque Vamos a continuar Con esto y mucho más Porque Todo este partido De Ecuador Ante Perú Ha dejado mucho Que hablar A pesar de la victoria Paul Así es Pero quédese Quédese ahí En sus haciendos No se levante Porque ya regresamos Y vamos a analizar También un poco De las alineaciones Que presentó hoy Sebastián Beccasese Y Jorge Fosati Al mando de la selección Peruana Volvemos en unos instantes Volvemos Volvemos Al segundo bloque De Kato Media Sports Hoy en nuevo Seb Paul Y Sabri Que me acompañan Hoy luego De esta jornada De eliminatorias Donde Ecuador Venció a la selección Peruana 1 por 0 Con gol De quien más Del histórico goleador De la selección ecuatoriana Ender Valencia Eso no hay que menospreciar Paul Pero bueno Ahora revisemos La alineación De Ecuador Que presentó El día de hoy Al mando de Sebastián Beccasese Donde en el pórtico Estaba Hernán Galíndez En la línea De centrales Félix Torres Con William Pacho Piero Inca Pie Como carrileros Carrilero derecho Ángelo Preciado Carrilero izquierdo Pérez Es tu opinión En el medio campo Moisés Caicedo El jugador del Chelsea Alan Franco Que había tenido Un gran rendimiento Ante Brasil Ahora como jugando En su posición natural Kendri Paez Que la verdad Que jugó como Bueno Se esperaba Antes En la previa del partido Veíamos la alineación Y uno esperaba Que esté por la banda derecha Porque siempre juega Por ese lado Pero en el partido Estuvo más tirado A la izquierda Y por momentos Siendo una especie De enganche Y John Mercado Siendo una especie De segundo delantero Junto a Ender Valencia En la punta Sabrina Algo que Algo que Que podía presentar De manera Mucho mejor En el arranque Del partido Nombres que se podían Haber cambiado De entrada Mira Realmente Y voy a sacar Esto que pasó En el estadio Los que pudieron Escuchar la transmisión Sabían que La gente mismo Pidió el cambio De Yeboa O sea Básicamente Todo el mundo Pedía que entrara Y realmente Creo que fue un error No haber iniciado Con Jeremy Sarmiento Y con Yeboa Para mi parecer Kendri Paez Ya Su nivel Está de más A menos A mi parecer Y John Mercado Dejó mucho Que desear En Ender Valencia Sabemos que Siempre va a arrancar Titular Aunque no queramos Pero bueno Ya eso es algo Que Para qué discutirlo Si no el señor Aquí Paúl Ayala Se altera después Y bueno Moisés Caicedo Siempre siendo un 10 Que hoy día También llevó La banda de capitán Creo que Él sí es un verdadero Líder Dentro de la cancha Epa ¿Qué dardo? ¿No? Ay ya ya Que yo sepa Y bueno Como también mencionó Paúl Creo que en los Tampoco que podemos Estar de acuerdo El tridente Piero Incapié William Pacho Y Félix Torres Que son una de las Defensas mejores Con su habilidad Y que a mi parecer Deben quedarse de largo Sabes que Paúl También a pesar de A pesar del nivel Que ha presentado Kendrick Paez Y John Mercado Empezó bien el partido Porque tuvo Hasta el minuto 6 Más o menos Tuvo ocasiones de gol Hasta le pegó Un bombazo al arco Y por poco Llega ese gol Pero creo que más allá Del bajo rendimiento Creo que también Perú En esa contención Supo Supo nublar Las ideas Que podían hacer Estos dos chicos Kendrick Paez Y John Mercado Porque luego del minuto 6 Dejaron de Dejaron de existir La verdad Así es Creo que Ecuador Como debe ser El equipo local Tiene que proponer Siempre en todos los partidos Que juegue Allá en Quito Y que tuvo Unos buenos Primeros minutos iniciales En los cuales atacó Así como dice Diego Hubo un bombazo De Kendrick Paez De John Mercado También de John Mercado También hubo Kendrick Paez También hubo un cabezazo De Angelo Preciado Que yo recuerdo Y varios centros Que no llegaron a conectar A la cabeza De Ener Valencia Pero El problema de Ecuador Es el mismo de siempre Seguimos esperando Que el medio campo De Ecuador Y que los extremos Puedan resolver Y generar jugadas En ataque Que metan peligro En las áreas rivales Parece que no nos vamos A cansar de repetir Que Ecuador necesita No Un suplente Bueno Si un suplente De Ener Valencia Porque más allá De que Ener Valencia Va a seguir siendo titular Queramos o no El nivel que esté Bien o mal Yo creo que el próximo partido Va a ser titular Si o si Si es que no pasa Por alguna lesión Y tal Pero Tiene que haber Un jugador De recambio El cual De alguna forma Le podremos tener Esperanzas de Que si Ener No logra Meter la pelota Dentro de los tres palos Lo puede hacer El que entra de la banca Así como hoy entró Kevin Rodríguez Que no tuvo mucho tiempo Para demostrar Esas cualidades Que tiene Esa rapidez Que tiene con su juego Y que entró más Para el contraataque Que Ecuador Buscaba hacerle a Perú Porque Ecuador Dejó que Perú Se venga después del gol No porque Le bajó el nivel Sino porque sabía Que de esa forma Perú iba a estar Desesperado Y Ecuador Podría hacerle más daño Con los extremos Rápidos Porque Perú Más allá de que Tenga víncula No tiene defensores Tan rápidos Con los pies Ni con la cabeza Para poder igualar El ritmo De los jugadores Ecuatorianos Que jugaron el partido Del día de hoy Sí Ecuador La verdad que Empezó con buenos minutos Tuvo grandes sensaciones Al principio del partido Era superior Creo que Ese era el partido Que todos esperábamos Donde Ecuador Salga a proponer Pero Fue de más a menos Esta selección ecuatoriana Y lo vimos Hasta al último Del minuto Porque Perú Creo que Por ciertos tramos Del partido Hizo el partido Que ellos querían Muy trabado Por momentos Advíncula Fossati tuvo que sacar Advíncula Al inicio del segundo tiempo Porque Advíncula Está jugando un partido Muy De mucho rigor Mucha pierna Sí Mucho roce Y no era el único Habían muchos jugadores Más Sí Entonces Creo que Perú Por momentos Hizo el partido Que ellos querían No tuvo Las ecuaciones De gol Del contragolpe Creo que La Padula Por más que no Haya convertido Creo que también Hizo un gol Tácticamente Pero de ahí Ecuador No fue Ampliamente Superior Y eso hay que decirlo La verdad que Esperamos más Al mando de Sebastián Mecacese Con esta Tricolor Es verdad que son Los dos primeros partidos Y vamos a ver Cómo se presenta De cara Aquí a octubre Y a noviembre Porque son las próximas Fechas de eliminatorias Sí correcto Sonarán mal Lo que voy a decir Realmente Pero creo que Básicamente Ecuador y Perú Eran dos equipos malos Que estaban jugando Con la diferencia De que Ecuador Básicamente Equipos malos Equipos malos Solo que Ecuador Equipo malo Ecuador tiene Una defensa sólida Pareciera que acá Estamos hablando De un programa De hinchas No de un programa De analistas De deporte Porque Solo nos decimos Un equipo malo Y el otro jugaba Contra un equipo malo Son dos equipos malos Que la diferencia Es que Ecuador Tenía una defensa sólida Que Perú no tenía Un equipo malo Y por qué Perú Es un equipo malo Eso es lo que tú Tienes que decir No simplemente Venir a decir acá Que están con dos equipos malos Porque no tienen Un buen delantero Porque bueno Ya Perú En el caso de Perú Un equipo de once Y por un jugador Dices que todo el equipo es malo Te estoy dando Todos los motivos Por los equipos Que no tienen buena defensa Que no tienen Buen medio campo Y no tienen buena delantera Ecuador exactamente igual Tienen ADN Valencia Que Dios mío Bueno Que se puede esperar Es el histórico Hay que convocarlo Pero tiene una buena defensa Y eso es lo que a veces Soluciona O sea También Relájate un poco amigo No 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 sé por qué Bien que me relaje Cuando es Sabrina La que se exalta aquí Yo no me estoy exaltando Yo solamente estoy En los comentarios Yo estoy tranquilo Porque sé que lo que digo Y lo que decimos acá Diego y yo Y date cuenta de las cosas De hincha de Ecuador Con todo Pero bueno Yo digo en la banca En la banca Creo que faltan más nombres Y yo lo Yo lo dije ayer Lo dije en el programa ayer Basta de usar jugadores Para seguir tratando de venderlos Por más que Tengan futuro John Mercado tiene futuro Es la verdad En el Pro Olímpico Yo lo pude ver Y se mandó Un golazo La verdad que me acuerdo De ese golazo Pero creo que todavía Le falta Para dar ese salto De selección De selección mayor Kendrick Páez Sin duda Ya es un jugador de selección Tiene el nivel Por algo Fue vendido al Chelsea Pero no está En su mejor momento Y creo que la selección Es de momentos Y no están rindiendo Actualmente John Mercado Bueno John Mercado En su primera convocatoria Pero de ahí Kendrick Páez No está rindiendo Actualmente Y tienes nombres Que no convocaste Y tienes nombres En la banca Que son superiores A ellos Y no los colocas De titular Y por eso Terminas pasando factura En el rendimiento Del equipo O en la estructura Del equipo Por eso es que No se ve Una sintonía Del equipo Complementado Con el medio campo A veces Se ve un medio campo Que no puede conectar Más allá En la parte ofensiva Entonces Jugadores En la delantera Solo llevas A un delantero No tienes Como que si no tuvieras Más delanteros Tienes que seguir probando Hay jugadores Que están rindiendo Ronny Carrillos El mismo Miguel Parrales Solo por dar nombres No es porque estoy obligando A Sebastián Becalcese A llevar esos nombres Pero creo que tienes que Ir más allá Y Contrastar Lo que tú dices En las ruedas de prensa Donde dices Que nadie te pone jugadores Porque al parecer Has llevado jugadores Que no están En su momento Y hay jugadores Que están En gran rendimiento Actualmente En el fútbol local Y en el fútbol del exterior Y no los llevaste Y terminas pasando Factura En el partido Contra Brasil Por improvisar Y el día de hoy También lo hiciste Así es Diego Me parece que Hay jugadores En la selección Que estuvieron convocados En esta fecha FIFA Bueno, esta fecha de eliminatorias Y que de alguna forma No tenían el nivel Para conformar la nómina Y el once titular A veces que saltaba Al campo de juego Mencionas ahí un mercado Que Bueno, yo no sé Si será un jugador Que quisiera ser vendido Por alguna persona Yo no creo En teorías conspirativas Yo no creo En lo que dice La gente Que piensa Que todo mundo Está en contra De Ecuador Que están utilizando La selección Para manipular Por algún beneficio Monetario Yo en realidad Vivo el presente Yo estoy aquí Para analizar La manera en la que Juega Ecuador Los correctivos Que Ecuador Tiene que tomar Partido a partido Porque no existe Partido perfecto Siempre hay algo Que mencionar Y eso es lo que Debemos hacer Mencionar Lo que Ecuador Hizo bien hoy Lo que tiene que repetir Lo que hizo mal Y tiene que corregir Para el partido Contra Paraguay Y así poder hacer El camino Hacia el próximo Mundial Mucho más fácil Pero Paul Es que ahí también En el rendimiento Del equipo Entra el rendimiento De los jugadores Y el rendimiento De algunos jugadores No es el óptimo O no es todavía El nivel de selección Entonces Por eso es que yo hablo Con hombres propios Y por eso yo lo digo Porque a mí me pareció Algo extraño Lo que pasó En el mundial En el último mundial Con el chico Kevin Rodríguez Yo soy sin problema Lo de Kevin Rodríguez Ha sido Fue una locura Y creo que lo mismo Nos quieren venir A chantar Dentro de nuestras frentes Hasta el sol De hoy Con esta Federación Yo les tengo una pregunta Lo de Kevin Rodríguez Que lleva dos goles Y una asistencia Con la selección Es chantar A un jugador Mientras Las personas Incluye algunos Aquí como Sabrina Que no está Piden a Leonardo Campana Yo dije a Leonardo Campana Yo cuando le he dicho Tiene la cantidad De cero goles Y cero asistencias Con la selección mayor De Ecuador A ver Primero que nada ¿Cuántas convocatorias Tiene Campana En la selección de Ecuador? Más que Kevin Rodríguez Ya ¿Cuántas convocatorias Tiene ¿Cuántas tiene Enel Valencia? Ya No, no Respóndeme Respóndeme Enel Valencia Lleva siendo convocado Desde el proceso Con Reynaldo Rueda Ya Perfecto De todas las convocatorias Que ha tenido ¿Cuántas veces Se ha equivocado Enel Valencia? Pero Sabrina ¿Cuántas veces Se ha equivocado Enel Valencia? Sabrina ¿Cuántas veces? No, no Se ha equivocado Miles de veces ¿Qué estamos haciendo Enel Valencia? No puede ser posible El señor Leonardo Campana Que ya me chantaron Ese nombre Por lo visto Porque parece que Yo lo he convocado Pero bueno El señor Leonardo Campana Se equivoca Una sola vez Fuera de la selección ¿Me equivoco o no me equivoco? Oye pero en el Valencia ¿Me equivoco o no me equivoco? En el Valencia ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Sí o no? Quedémonos 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 Ahí Porque Esto solo es Un postpartido De lo que ha sido El día de hoy Pero mañana Vamos a estar Con mucho más análisis Y con el equipo completo Para analizar Lo que ha sido este partido Este ha sido El segundo bloque De Catomíde Sports Pero quédense Porque seguiremos Analizando En el tercer bloque Lo que ha acontecido De momento En estas eliminatorias Sudamericanas Porque Bolivia Derrotó a Chile Colombia Le ganó a Argentina Y la tabla Se pone Candente Volvemos En instantes Regresamos Nos regresamos Al tercer bloque De Catomíde Sports Hoy en Nuevo Set Junto a mis compañeros Paola Ayala Y Sabrina Abriones Bueno y continuemos Conversando compañeros Porque esta jornada De eliminatorias Ha sido muy intensa Una Bolivia Que consiguió una victoria Colombia Que derrotó A la Argentina Que venía ganando 3 por 0 Ante Chile Ahora cae derrotada En Barranquilla 2 por 1 La verdad que una Colombia Muy intensa Por momentos Muy punzantes Una Argentina Que bien Consiguió un gol Pero es Tras una Mala salida Un mal pase De James Rodríguez Entonces Pero esta Argentina La verdad que ya está Clasificada Ya está clasificada Porque tiene 18 puntos Por más que haya perdido Hoy Creo que Nadie la puede alcanzar Así es Diego En el programa de ayer Ya Andrés Creo que mencionó Que Habían 4 selecciones Clasificadas Y no puedo estar Más de acuerdo Creo que El partido de hoy Entre Colombia Y Argentina Fue nada más Quizás para que Colombia se saque Esa pica De haber perdido La final de la Copa América Contra Argentina Allí en Estados Unidos Pero nada más que eso Una Colombia Claramente superior De local En Barranquilla Contra una Argentina Sin su máxima figura Lionel Messi Que demostró Quizás la idea De juego que viene Trabajando con Lionel Scaloni Pero no Con este juego Con el que ganó El Mundial Una finalísima La primera Copa América También Sino un juego más De lo que vimos La Copa América Pasada En la cual Pues Habían un poco De problemas En esta parte De transición De defensa Ataque Argentina tiene jugadores De calidad Para demostrar este juego Pero quizás por ahí No le está saliendo muy bien Al técnico Scaloni Parece que el sistema Del juego es el mismo Pero eso sí Colombia fue hoy Ampliamente superior A la selección argentina Y se Y se marcó en el resultado 2-1 para Colombia Que para mí Y para Creo que los demás Ya está clasificada Al próximo Mundial Y Sabre Y Colombia Que está ahí Siguiendo los pasos No está muy muy lejos Porque tiene 16 puntos Con esta victoria Y está cerquita Pero ¿Tú crees que le termina Robando el puesto A Argentina En algún momento? No creo que le termine Robando el puesto A Argentina como tal Colombia Vino a hacer su trabajo Realmente Creo que una de las pocas Selecciones que hasta ahora En esta misma eliminatoria Le ha robado puntos No solamente a Argentina También a Brasil Demostrándonos Que los equipos Supuestamente grandes También pueden estar cayendo Realmente Bueno Comparto con Paul Con Andrés También que en ese momento No nos acompaña De que sí De que Argentina Es uno de los equipos Que está clasificado De ley va a ir a querer A defender nuevamente El título de campeón Del mundo Por otros 4 años más Pero Colombia Bueno sí Ya ganó el partido Y como dijo Paul Se está sacando la pica De que básicamente Le ganaron Al final del día Perdieron el partido Más importante Que fue la final Pero aún así Bueno Por lo menos Pudieron ganar eso Y acercarse un poco más A su clasificación A la próxima Copa del Mundo No y ojo Que esta Argentina Bueno esta Colombia Perdón Que en la Copa América Dejaba grandes sensaciones No sé qué le ha pasado Ahora en este regreso A eliminatorias Que la verdad Que no se la ve Con la misma sintonía Con el mismo rigor Que tenía este equipo Al menos en lo ofensivo Ese juego de posesión Ese juego de toque y toque Se ha venido Ha venido de más A menos Esta Colombia Y Argentina Que yo lo vengo Lo vengo diciendo Hace rato Que no es la misma Argentina Campeona del Mundo Es verdad Que han cambiado Muchos jugadores Su máxima figura Leonel Messi También ha decodido De cierta manera El nivel futbolístico Bueno También hay que tener presente La edad que tiene Pero de ahí Argentina Creo que todavía Deja Deja Ciertas dudas Para gol Así es Diego Creo que Creo que Argentina Tiene que ir Tirando un poco más Para un recambio Un pequeño recambio Generacional Creo que Garnacho Ya está mucho más Metido en la plantilla De la selección argentina Para poder así Tener ese recambio De Di María Que recordemos Se retiró de la selección Hace poco Allá en la Copa América Y que era junto A Leonel Messi La máxima figura De la selección Que en años pasados También fue el más criticado Esperemos Para el bien De la selección argentina Y también Para el bien De uno de los mejores Jugadores del mundo Que ya está quemando Sus últimos cartuchos Que esa selección Pueda de alguna forma Repuntar Y hay que ver Hay que esperar Si esta selección Albiceleste Podrá defender De manera Dichosa Ese campeonato del mundo Conseguido por allá En Qatar 2022 Aquel 18 de diciembre Contra Francia Si Y Sabri Justo lo comentábamos Antes de Antes de Entrar Al aire Y era que Revisamos las estadísticas Entre Colombia Y Argentina Y es verdad Que más posición Tuvo Argentina Con un 53% Ante un 47% De esta Colombia Pero no todo Es la posición No todo es la posición Sino quien genera Esas jugadas De realmente peligro Porque Esas jugadas De peligro Son las que terminan Convertidas en gol Al menos Colombia Clavó dos Y una que Una que generó Fue la La segunda que generó Fue de penal Gracias a un penal Pero fue porque Una llegada De esta Colombia Que como lo dije Ha sido muy punzante El día de hoy No si totalmente Al final del día Se tratan solo de estadísticas Al final Eso solamente te dijo Bueno Que un equipo Haya tenido la mayor cantidad De posesión de un balón O que haya tenido Más tiros al arco No significa nada Al final del día Porque si pierde Significa que No es un equipo 100% efectivo Como es el caso de Argentina Nos damos cuenta De que si Tuvo mayor tiros al arco Tuvo todas las estadísticas Altas En su caso Fue el que Maggiore ganó Y aún así Perdió el partido Ahora También pasemos Al partido Entre Bolivia Y Bolivia y Chile Donde Bolivia Sorprendente Da el batacazo Y derrota Chile 2 por 1 Y muchos mencionaban Que solo iba a ser la altura El señor Mosquera Mencionaba que era por la altura Luego cambió el discurso Pero bueno Él no está aquí Este Pero de ahí Bolivia Creo que da el batacazo Y sueña con ese mundial Paul Sueña con el mundial Así es Creo que Bolivia Se está acercando Poco a poco Esa clasificación al mundial O por lo menos Alcanzar ese último cupo Al repechaje Para el mundial 2026 Por allá de Estados Unidos México Y Canadá Lo de Bolivia Sorprende Sorprende Porque en la Copa América Vimos un equipo Que no le pudo hacer un gol A nadie Un equipo que tampoco Pudo ganar ningún partido Y que Alegua se veía Que podría competir Por el último lugar Contra Paraguay Y contra la Perú Que cada vez Está peor La selección peruana Parece que no tiene rumbo Parece que no agarra camino Parece que no agarra Desvío Con el técnico Fosati Más allá de que quiere intentar Este recambio generacional Que no le está saliendo Porque ya se deshecho De sus máximas figuras Pero bueno Estas eliminatorias Son así Los cambios generacionales Son muy rápidos Y siempre tienen que ser efectivos Porque en un abrir Y cerrar de ojos Te puedes quedar Fuera del mundial Y así mismo Puedes estar dentro Como ahora Bolivia Que le dio el batacazo Contra Chile Que Chile también Muy mala selección chilena Con Gareca Gareca que salió de un Perú En el que había conseguido Muchas cosas Había conseguido clasificar Al mundial de Rusia Había conseguido entrar Al repechaje del mundial 2022 En el que lamentablemente No pudo clasificar Pero era una selección Que podía pelear Por esos últimos cupos Al mundial Parece que esa selección peruana Se desvaneció Y que Gareca se fue a Chile A tratar de hacer lo mismo Que consiguió Con la selección peruana Un Chile que no había clasificado Los dos últimos mundiales Y que al parecer Yo podría Quizás asegurar En este momento compañeros Que Chile Tampoco va a ir Al mundial 2026 Sabrina Las próximas fechas Para Bolivia Son contra Nada más y menos Que las dos punteras De estas Eleonatorias Sudamericanas Contra Argentina Y contra Colombia Podrá dar Nuevamente El batacazo Que ha dado En estas dos fechas Porque ganó Contundentemente 4 por 0 En la altura Ante Venezuela Y hoy le gana 2 por 1 A Chile Sabrina 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 Que tú digas A ver Diego Pero Quiero decirle algo Sabrina Sabrina Dice que Fue un golpe de suerte Que un equipo Le gane 4 a 0 Al otro O sea Cuando tienes a tus jugadores Ahogándose Obviamente que te vas a ganar Pero Sabrina Un golpe de suerte No creo que por un golpe de suerte Tú puedes golear una selección Quizás por un golpe de suerte Le puedes ganar Ya Pero no Por un golpe de suerte Le puedes ganar 4 a 0 Pegándole Un baile Un baile Porque la calidad De los jugadores bolivianos En el partido Contra Venezuela Es innegable Venezuela no rindió Así haya sido En el alto Donde haya sido Totalmente Yo lo creo Así como dijo Andrés Es un factor Nada más Es un factor Pero influye o no influye Ese factor Influye claramente Pero si los jugadores De Bolivia No tuvieran Una idea de lo que juegan Un juego colectivo Que destaque No podrían haberle metido 4 a una selección Que acá Nos las pasamos Diciendo que era La revelación De la Copa América La revelación De las eliminatorias Y lo sigue siendo Pero no Creo que en este momento La revelación es Bolivia Pero por dos fechas Nada más Y la próxima fecha Cuando Bolivia pierda Lo vamos a volver a atacar Sabes en qué momento Estoy de acuerdo contigo Paul En la parte De que Se ve Una Una nueva estructura De esta selección Boliviana Al mando de Oscar Villegas Se ve Una nueva estructura Porque se la ve Más ordenada Una Bolivia Que tiene Conocimiento A qué está jugando Creo que Saben a qué está jugando Se lo ve más ordenado Al equipo Sabe cuándo Tiene que ser punzante Sabe cuándo Tiene que atacar Y creo que se lo ha visto Reflejado en estos Dos últimos partidos Muy a pesar de la altura Creo que es un factor Indiscutible Lo de la altura Y lo vimos contra El equipo boliviano Always Ready Ante Liga de Quito Que también Le pasó factura Y a un equipo Del alto Que es como Lo es Liga de Quito Pero Aparte Tiene que ver También con el funcionamiento Que está teniendo Esta Bolivia Pero Ahora hay que ver Si le termina De alcanzar Al equipo Boliviano Para los siguientes partidos En cuanto a plantel Porque entre plantel Entre Bolivia Contra Colombia Y contra Argentina Creo que esos dos equipos Se la llevan de largo Sí, pero creo que Bolivia Va a pelear mucho más Ese séptimo Ocupa el repechaje Contra Venezuela Es que tiene que serlo Contra quizás Perú Que se podría meter Porque creo que Paraguay Tampoco tiene muchas Oportunidades De poder clasificar Al próximo mundial Porque tampoco se le viene De juego Más allá de que haya Llegado Gustavo Alfaro Creo que Tiene un calendario Muy complicado A falta de Bueno A falta de 11 partidos Para Paraguay No sé si le alcance A clasificar para el mundial Pero creo que Ese séptimo cupo Va a estar reñido Venezuela, Bolivia Perú Son los que más Se van a pelear por él Aún más allá de que Perú esté por debajo De Paraguay Sabri Con tu comentario Nos vamos al corte Mira realmente Actualmente Del hecho de que haya Más cupos Para clasificar A la Copa Perdón A la Copa del Mundo Sí, correcto Le dan la oportunidad A países No voy a decir Equipos chicos Realmente Porque va a sonar mal Pero a países Así como mencionas Como Chile Selecciones pequeñas Bueno, selecciones Que no han logrado nada En los últimos años Para que no suena tan mal Como Chile Como Bolivia Paraguay Tal vez Para ser conchudo Por ahí Pero o sea No vas a venir a decir Que ahora mismo Bolivia Por dos partidos Que va ganando el hilo Ya es merecedora De clasificar al repechaje O sea Es como decir Que Melec Ya va a ganar la Liga Pro Porque vino ganando Dos partidos al hilo No estoy hablando de que es merecedor Estoy hablando de que se enrumba Se está enrumbando A un camino Que lo puede llevar al repechaje Nada más Está resurgiendo Está resurgiendo Pero Este debate Lo vamos a continuar En el último bloque De Kato Mi Esports Así que no se levante eso Siento Porque regresamos En breves instantes Eso en el último bloque De Kato Mi Esports Un día de Una jornada Llena de emociones Porque ha sido Tantos partidos Por eliminatorias Sudamericanas Y con resultados Que bueno El que sorprende Fue el de Bolivia De ahí Ecuador Que consiguió una victoria Y Colombia Que derrotó A una argentina Se están disputando Disputando más partidos Paolo Pero revisemos 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 Los próximos partidos De la selección ecuatoriana Que tendrá En las siguientes fechas De eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 Ahí los vemos Ecuador Ante Paraguay En la fecha 9 Esto el 10 de octubre En el estadio Rodrigo Paz Delgado Y en la fecha Número 10 El 16 de octubre En el estadio Centenario De Montevideo Esto ante Uruguay Una Uruguay Que para ese partido Seguirá teniendo bajas Por la suspensión Por la semifinal En Copa América Ante Colombia Paolo Así es Bueno Vemos que el próximo partido Es contra Paraguay Una Paraguay Que venimos mencionando Que no levanta cabeza Que con Gustavo Alfaro Quiere conseguir Rascar algunos puntos Algunos equipos De local Como lo pudo hacer También de visita Contra Uruguay Pero creo que Ecuador Como lo hizo hoy Contra Perú Tiene que salir A ganarle a Paraguay Y con una superioridad Notable La superioridad Que hoy no tuvo Contra la selección peruana La cual estuvo En deble En todas sus líneas Y que no pudo Hacerle daño A la selección ecuatoriana Yo no recuerdo Algún momento del partido En el que Ecuador Haya sentido La presión De Perú El peligro Que Perú Hubiera podido generar En el partido La verdad Galíndez Se la pasó de vacaciones En el arco De Rodrigo Paz Delgado Porque Perú Creo que casi no Pateó el arco también Casi no pateó el arco Creo que los últimos minutos Después del gol de Ecuador Como que Ecuador se calmó Bajo las revoluciones Esperó a Perú Un poco Para poder salir De contraataque Porque salió El goleador En el Valencia El cual acá Mi compañera Sabrina Está que critica Pero Entró Kevin Rodríguez Que es un jugador Mucho más Habilidoso Para el contraataque Mucho más rápido Mucho más picante Que te da otras opciones En ataque Que en el Valencia Que es un poco más Delantero tanque Un delantero que te juega Muy atrás A recuperar la bola A esperar los centros Que Ecuador Pocas veces mandó Pero bueno Ecuador ganó Y esperemos También le pueda ganar A Paraguay La próxima fecha de eliminatorias Allá en Quito Sabrina Con lo presentado Por Sebastián Becacés Es verdad que son Los dos primeros partidos Que ha tenido Al mando Del banquillo Tricolor Contra Brasil Y contra Perú El día de hoy Una derrota Una victoria Bajo este análisis ¿Qué esperar Para los siguientes Dos partidos Y si pueden haber Nuevas sorpresas En la convocatoria Porque al menos En estas dos Fechas de eliminatorias Hemos visto Improvisaciones De parte del técnico Argentino Sí, correcto O sea, bueno Hay que justificar Un poco Entre comillas La mediocridad Y hay que decir Bueno, como es Sus primeros partidos Es válido Que pasen los problemas Que han pasado Esperemos que Para las próximas Convocatorias Ya hayan Más delanteros Que no es que haga falta Hace demasiada falta En realidad Pero bueno Y laterales derechos Que también es algo Que hace falta No podemos siempre Estarnos apiadando Poniendo nuestras esperanzas En un solo jugador Pero bueno Sí, también Como sabemos Paraguay Va a recibir a Ecuador Y también así mismo Va a recibir a Venezuela Realmente Ecuador Tiene que recibir A Paraguay Y a Uruguay Si soy sincera Ecuador En esta fecha Que acaba de terminar Tenía que haber sacado Mínimo cuatro puntos Porque Brasil Era un equipo Que tranquilamente Se le podía sacar Un empate No fue así Esperemos que Para las próximas Otras dos fechas Sí, también Estén ahí La posibilidad De sacar cuatro puntos Sabemos que Uruguay Es una selección Completamente difícil Y más ahora Que está casi que en la cima Por detrás de Argentina Perdón Pero Paraguay No es un equipo Difícil O sea Hay que saber también A quién robarle puntos Y no ser tampoco Jesús o Mesías Y regalarle puntos A los locos Que también nosotros Necesitamos Paúl Está completo Creo que es un equipo Ya armado En cuanto a defensa Creo que Lateral derecho Es la única posición En la que De alguna forma Tambaleamos No por el nivel De nuestros jugadores Sino por la cantidad De jugadores Que no tenemos En esa posición Recordemos que Quien era convocado Hace mucho tiempo Era Bayron Castillo Bueno creo que Ya no va a ser Poder convocado Por ese problema De documentación Que tuvo José Hurtado También era una opción En ese lateral derecho Un jugador que La verdad No ha destacado mucho En la selección Me acuerdo De un partido Contra Chile En el cual Estuvo lleno De nerviosismos Y que no destacó Más allá De cumplir una labor En defensa Normalita Normalita Nombre Que causa mucho ruido La verdad Hurtado Porque la verdad Que nunca Al menos Yo de lo que he visto Y cuando estuvo Hasta en Independiente Del Valle No mostraba Un gran nivel Para poder estar En selección Por delante Tienes a Chocloquitero Si si Pero yo recuerdo En la Liga Pro Que José Hurtado Allá En el año 2021 Cuando le gana Esa final a Emelec Era un jugador Mucho más destacado Era un jugador Que desbordaba Demasiado Cero nervios Demasiado atrevimiento Y creo que No se ha podido Asentar en el Bragantino Y tampoco En la selección Más allá De que Las oportunidades No le han llovido Pero Tuvo una titularidad Contra Chile De local Allá En el Rodrigo Paz Delgado Pero Creo que Ángelo Preciado Es el dueño De ese puesto Lo que sí necesita Ecuador Va a ser variantes Porque como vimos Ante Brasil No tuvimos Un lateral De derecho De oficio De oficio Como centrocampista Y como lateral Ha demostrado Que puede cumplir Esas funciones Claro Pero recuerda Que ayer También lo criticaron A Franco Y me criticaron A mí Por decir Que lo ponía Este partido ¿Qué hizo Franco Este partido? O sea Yo decía Que lo pongas Pero Como mediocampista No como lateral Porque ya tenías De regreso Ángelo Preciado Y Ángelo Preciado Te aporta más En el ataque Que lo que te puede aportar Franco Que si bien Defendió bien Y que tapó El hueco De Vinicius Junior Más no Ayudó En el ataque Ante Brasil Igual creo que En este partido Contra Perú Quedó demostrado Que Alan Franco Es un jugador Que está en un nivel Óptimo para selección Más allá de las críticas El jugador Comodín Que siempre entraba En cambio Creo que está Preparado y listo Para entrar de titular En los próximos partidos De la tricolor Sí Pero recordemos Que es que también Franco tuvo Momentos como que Intermitentes Dentro de la selección Porque recordemos Los partidos pasados Con Félix Sánchez Vaz Y se discutía mucho Se discutía mucho Su convocatoria Porque no venía Siendo titular Ni venía teniendo Minutos en su Equipo El Atlético Mineiro En Brasil Pero ahora Parece que está Recorrando ese nivel Que todos queremos ver Y que por algo Está tanto tiempo En la selección Sabri No, sí Totalmente creo que Alan Franco Es de esos jugadores Que los criticas Le das palo Pero al final del día Creo que Toma todo eso Para decir Bueno Yo creo que Si me merezco Mi titularidad Como en el Valencia Ah Primero me mordo La lengua Pareciera que estuvieras Hablando de en el Valencia Pareciera que estuvieras Hablando de en el Valencia Digamos Digamos Pero bueno Primero me mordo la lengua Antes de admitir eso Gracias Paul Pero sí Realmente Alan Franco Igual Hay cosas que pasan En cada partido No todos van a tener El mismo nivel Sabemos eso De que en estos dos partidos Que se vinieron Pueden haber dado al 100% Y los otros que se vienen Igual también tenemos que ver ¿Cuál va a ser la táctica Que usa Sánchez Perdón Sebastián Becas A veces a uno No le puedo olvidar A esos que lastiman mucho Entonces ya pues Por eso Bueno chicos Yo les tengo una noticia Porque adivinen De este Corinthians Andrés Garrido Que tú Ha tenido un largo paso Por el fútbol del Medio Oriente Así es Y que ya no ha sido Nuevamente convocado En esta selección De Fossati Parece que quiere Recuperar ese nivel De selección Y volver al Combinado bicolor Memphis Depay Que su último equipo Fue el Atlético de Madrid Así es Pero que ha venido Creo que en decadencia Su nivel Sí No estacó para nada En el Atlético de Madrid Antes de eso Había jugado en el Barça Y tampoco Creo que hizo Grandes méritos Para decir Que era un jugador En ese momento De talla mundial Creo que por nombre Ya era un jugador Destacado Y que destacaba También por partes En la selección holandesa Pero por actualidad Creo que le sienta bien Llegar a un fútbol No voy a decir inferior Pero al fútbol brasileño Que por nombre Siempre trae Estas sorpresas europeas Ahí tenemos La hermosa camiseta Del Timao El último La simpacia de la presentación Con esta imagen El último campeón Sudamericano del mundo En el mundialito de clubes Y ahí tenemos A Paolo Guerrero Así es Paolo Guerrero Pero bueno Ahí tenemos las fotos De la presentación De Memphis Depay Que esperemos Siga subiendo El nivel del fútbol Sudamericano No solo el brasileño Porque Brasil Es esa liga En la que se llena De estrellas europeas Hace tiempo Llegó David Luiz Llegaba Felipe El lateral Atlético de Madrid Al Flamengo Ahorita llega Memphis Depay Carrillo El jugador peruano Destacado En ese proceso De Garega Con la selección peruana Y esperemos Y esperemos que no solo sea Del fútbol brasileño Porque en el fútbol argentino También llegó Iker Muñahín Jugador del Exatlético de Bilbao Allí en España Que supo conseguir un título Con el equipo vasco Y que también Es un jugador Que fue destacado En la liga de España Y reitero Ojalá el fútbol sudamericano Siga repuntando En este nivel Sigan llegando Jugadores de Europa Que no solo Vengan a retirarse Sino que también Vengan con la idea De seguir triunfando Con la idea De seguir Esa carrera exitosa Que los Catapultó En la cima Del éxito Allá en Europa Y la que los hizo jugar En equipos grandes Como el Barça Atlético de Madrid Y más No y golpe Golpe en la mesa Por parte del Corinthians Porque este fútbol Brasileño sigue sumando Estrellas del fútbol europeo Llegó ahora Memphis Depay Ha llegado Maicon El ex jugador También del Fútbol Club Barcelona Que también tuvo Un paso por el fútbol Ruso Del Zenit Muchos jugadores más El mismo Ay se me escapa El nombre De este Este jugador El retorno De Gabigol Que hace años Que también estuvo En el Inter de Milán Así es Bruno Enrique Muchos jugadores Que han retornado Y que llegan Con una gran cartelera A estos equipos brasileños Y la verdad Que se espera mucho Se espera mucho Y en Copa Libertadores Vamos a ver Si dan la talla Así es En Copa Libertadores Porque creo que a veces Dejan Quedan mucho De viendo todos estos refuerzos El Flamengo Y el Palmeiras Últimamente han sido Los que han dominado Esta Copa Libertadores Pero veamos Veamos Revisemos Cómo fue la presentación De Memphis Depay Con un pequeño video Que subió El Corinthians De Brasil Cortito Cortito Ese video Y ahora Pasemos A una cita Mundial Porque en el ciclismo Ya tenemos representantes Para el Mundial Del ciclismo Que se Se desarrollará En Zúrich Suiza Del 22 Al 29 De septiembre De 2024 Adivine Quienes Quienes son Los nombres Que nos representarán Paul Yo me imagino Que Richard Carrapaz Quien tuvo Ahí está dando uno Ya Richard Carrapaz Que tuvo una destacada actuación En la última vuelta a España Quedando cuarto En la tabla general Y me imagino Que Jonathan Narváez También Que nos representó En los Juegos Olímpicos De París De este presente año Alexander Y Alvaro Cepeda También Vamos a tener Cepeda Los dos Los dos Cepeda Y Jonathan Narváez Y Richard Carrapaz El ciclista Carchense Serán representantes De Ecuador Para esta cita mundial En Suiza En los próximos meses Así que Esperemos que tengan Una gran participación Nuestros deportistas ecuatorianos Que siguen sumando competencias Y esperemos que así mismo Sigan sumando Muchas victorias Y muchos títulos Que es importante Para nuestro deporte Ecuatoriano Pero eso ha sido De todo De momento Mañana estaremos Con mucha más información Y con todo el análisis Esto ha sido un poco Muy breve El resumen Y el análisis De lo que hemos tenido De esta fecha De eliminatorias sudamericanas Así que Nos vemos Mañana Mañana Espérenos Y Paul Unas últimas palabras El día de hoy El día de hoy Vamos a Ecuador Y que se puede clasificar al mundial Vamos Sabri Muchas gracias a todos Por vernos el día de hoy Nos vemos en otra próxima ocasión Nos vemos Nos vemos Nos vemos en la próxima ocasión Nos vemos en la próxima ocasión Nos vemos en la próxima ocasión Nos vemos en la próxima ocasión